Buen día, ¿cómo anda? ¿Tudo bien? Bienvenido a que mañana, como siempre, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿durmió bien anoche? Siempre durmó bien, casi siempre. Hay como... Seis horas y cuartos. Es verdad, lo escuché, usted, que dice que más del 40% de los argentinos duerme mal. Más del 40% de los argentinos duerme mal y solamente el 1% de la gente se trata, o menos. O cuando se trata, se autotrata. Ah, dice, me tomo una pastillita. Me tomo una pastilla o ocasionalmente va al médico, bueno, toma una cosa transitoria, pero no hace lo que es un tratamiento en un lugar de sueño. Y resulta que la falta de sueño, el sueño es tan indispensable como el agua. Es verdad. El sueño es tan indispensable como comer, es tan indispensable como respirar. Está bien, sí. Necesitamos dormir para que el cuerpo pueda seguir funcionando bien. Exactamente. Las neuronas se acomodan, se dice hasta que crece, hay una cobertura de las neuronas, que es la mielina, que crece cuando el cuerpo está descansando. No es que el cuerpo descansa, partes de la mente descansan, pero las otras partes de la mente están funcionando a todo lo que da. Se está rearmando la memoria de las cosas que uno vivió durante el día y resolviendo problemas que uno dejó inconclusos. Bien. Y, Doc, cuando dormís poco, ¿por qué mucha gente o la mayoría tiene mal humor? Bueno, pasa lo que se ha descubierto, lo que se está publicando hoy en el diario, es que aparece un gen, ¿por qué algunas personas toleran menos? El dormir poco. El dormir poco. Y algunas personas lo toleran más. Parece que hay un gen que hace que cuando uno duerme menos, el PER3, uno con ese gen no soporta tanto la falta de sueño. Ahora, si las personas duermen menos de lo que necesitan dormir, todas van a tener consecuencias. Lo que varía es el grado de consecuencias. Pero, ¿no todos tenemos que dormir la misma cantidad de horas? ¿O hay una media que decís, todos los seres humanos tenemos que dormir ocho horas? No, cuando el chico nace es como el gato, los bebés se pasan durmiendo todo el día. Y a medida que van pasando los años, un chico necesita dormir diez horas, que no las está durmiendo. Y un adolescente necesitaría dormir entre, por lo menos, ocho horas, que no las está durmiendo. Y la mayoría de los adultos se arregla con un rango que va de seis a ocho horas, disminuyendo con el paso de los años. A medida que pasan los años, vos necesitás menos horas de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos te levantás a la mañana, o te estás por levantar, se disparan todas las hormonas que son las hormonas del despertar. Las de la acción, las de quemar calorías, las de darte energía, las de tenerte lúcido. Se segrega cortisol, se segrega adrenalina, se segrega todo lo que te va a hacer encarar el día con ganas. A medida que el día va avanzando, al caer la tarde, esas hormonas empiezan a disminuir y lo que empieza a aumentar es la melatonina, que es la hormona del sueño. Si vos alterás ese sistema, ese ritmo que tenemos todas las personas, se empieza a segregar corticoides en exceso. La leptina y la grelina, que son dos hormonas del hambre, se empiezan a segregar mal. Cuando empiezas a tener muchos corticoides, el sistema... ...adrenaliza a estabilizarse. Sí, sí, sí. ...emocionales, vos estás más nervioso, podés estar ansioso, podés estar deprimido. Te aumenta la presión arterial. Aumenta la dificultad para que funcione la insulina. Hay resistencia a la insulina. Aumenta la presión... ¿Tendrías más tendencia a engordar? Definitivamente las personas que duermen menos. Hay tres cosas, los que duermen menos, los que duermen en horarios distintos de la luz y la oscuridad. Y los que tienen el sueño que cambia el día son los que más tienen que cuidarse en otras áreas de la vida, porque hay gente que dice, mirá, yo soy enfermera, soy policía, o tengo un trabajo, no tengo más remedio. Por ejemplo, yo no tengo... Me levanto a las cuatro, no es el horario habitual. Pero yo a las nueve y media, a más tardar, yo estoy con la cabeza en la almohada. Salvo excepciones. Si yo no logro estar con la cabeza en la almohada, nueve y media, cosa de dormirme diez menos cuarto, yo al día siguiente no rindo de la misma manera. Yo cuido mi sueño como cuido mi comida. ¿Usted sabe, Doc, que usted tiene que dormir aproximadamente seis horas? Yo lo sé porque cuando... Si yo... Si duerme menos, no está bien. Si duermo menos, no está bien. Si duermo seis horas y media, estoy fenómeno. Está bien. Y cuando uno duerme más, también a veces se siente medio tonto. Lo que pasa es que las personas... Si vos dormís una siesta muy larga, esa siesta en lugar de ser reparadora, ¿qué es una siesta reparadora? Media hora, 40 minutos. Más de media hora, 40 minutos. Una hora, ya te levantás medio suro. O sea, la siesta tiene que ser un toque. Está bien. Salvo para aquellas personas que trabajan de noche. Por ejemplo, yo tengo compañeros en la radio, como hay compañeros que trabajan de noche acá en la tele, pero tengo compañeros en la radio, que hacen el horario que pueden dormir, por ejemplo, 4 horas a la noche. Entonces, ellos compensan durmiendo horas a la tarde. Así es, está bueno. Entonces, lo que se ha descubierto ahora con este gen, que hay gente que se produce mucha ansiedad y mucha depresión. En especial la depresión estacional. ¿Qué es la depresión estacional? La depresión que se acentúa ahora cuando se empiezan a cortar los días y hay menos luz. La luz es estimulante y la sombra es deprimente. Claro, porque la gente a veces que tiene depresión y demás está mucho peor a la tardecita, noche, que a la mañana. A la mañana ya anda mejor. En general, las horas de las 6, 7 de la tarde son las peores horas en la mayoría de las personas. Y por eso también los que tienen tendencia a comer de más, esa es la hora también en la que se descompensan los neurotransmisores y la gente anda buscando dulce. Está bien. La última pregunta, ¿cómo hacemos para dormir mejor? ¿Qué hay que evitar cuando nos vamos a dormir? Mirá, para dormir mejor, primero, hay que procurar comer no muy cerca de la hora de ir a dormir. No hacer ejercicios intensos cuando uno está por ir a acostarse. Si uno va a hacer ejercicios que sean suaves, darse un baño tibio, un baño de inmersión con agua tibia. El perfume de lavanda suele ser sedante. Hay que cuidar lo que es la luz, que no da luz, y si por alguna forma entra luz, ponerse los ojeras. Los que te tapan los ojos. Los que te tapan los ojos. El sonido, para taparse también los oídos en el caso de que haya luz en el ambiente. La leche caliente de las abuelas sigue dando resultado. Evitar todo lo que tenga cafeína. Sí, alguna taza de té de tino, alguna de las tizanas. Pero en general, si una persona está deprimida y toma un sedante para dormir, va a estar más deprimida. Entonces el sedante le va a ser peor. Es otra la medicación que tiene que tomar y solamente se la puede dar un médico. Bueno, hay médicos que son los médicos del sueño. Los especialistas del sueño. Bueno, muy bien, Doc. Como siempre, muy interesante. Vamos a ver. Hace un calor de locos, ¿no? 30 y piso.